Este video te muestra que hacer con los archivos que recibiste para usar la herramienta de información y capacitación Immunotools. Immunotools es una herramienta de trabajo en el ambiente Windows para facilitar tu negocio en Immunotech con recursos en audio, video, archivos en PowerPoint con presentaciones, formatos en PDF, documentos de Word, etc. Utiliza los recursos y programas ya instalados en la computadora, como el Office, el Windows Media Player, el Acrobat Reader, el navegador de Internet, entre otros, para abrir las aplicaciones contenidas en Immunotools. De no tener instalada alguna de las aplicaciones, el documento o archivo no se abrirá. Afortunadamente, recursos como el Office y los demás que son requeridos para abrir los archivos, prácticamente todos los tenemos cargados en nuestras computadoras o laptops o tenemos fácil acceso a ellos. Si recibiste los archivos en USB, los bajaste del Dropbox o los tienes quemados en un CD o DVD, el uso es el mismo. Si los tienes en USB o fueron bajados del Dropbox, lo más conveniente y barato para compartir esta herramienta con tus consultores es quemarlos en CD o DVD. Para lo cual puedes usar utilerías de software como el Nero, Roxio, etc. Que ya muchas computadoras los traen instalados de fábrica o algún amigo informático puede hacerlo por ti. La idea de quemarlos en CD o DVD es proporcionárselos a tu equipo de trabajo, especialmente a los nuevos consultores, para que de manera fácil y práctica los traigan consigo, vean, analicen, impriman formatos de uso frecuente y estudien la información que necesitan dominar para hacer profesional y exitosamente su negocio en Immunotech. La versión para CD, llamada Immunotools Simple, es una versión simplificada y cabe en un CD, y está diseñada para que puedas llevar el CD contigo, meterlo al reproductor de CDs en el MP3 de tu auto, por ejemplo, y escuchar audios como el de Dr. Camilo Cruz en la Convención de Immunotech 2014. Una excelente conferencia motivacional. Igualmente, si te llevas el CD a tu computadora, lo insertas en la charola de CDs, y si tu computadora está configurada para auto ejecutar archivos, como el de esta aplicación, te mostrará automáticamente, en menos de 5 segundos, la portada del menú principal de Immunotools. De no ejecutarse de manera automática, no te preocupes, lo que vas a hacer es ubicar en tu navegador de Windows el archivo Immunotools Simple.exe, contenido en tu CD o en la USB, o en el disco duro de tu computadora donde tienes guardados los archivos de Immunotools, y darle doble clic a ese archivo ejecutable. De ahí en adelante, puedes consultar el tutorial de uso de Immunotools que aparece en la portada, dando clic en ese link. De no abrirse el archivo de video ligado, por falta de algún software en tu computadora, puedes verlo en YouTube en esta liga, justo en este pequeño botón, el cual te dará una pequeña demostración de qué información encontrarás en esta herramienta, cómo está organizada y cómo la puedes usar en tu aprendizaje del negocio, para consulta de información, y para autoestudio de redes de mercadeo, especialmente enfocada a Immunotech. Si lo que estás utilizando es el DVD o los archivos de la versión completa, el archivo que vas a ejecutar con doble clic es ImmunotoolsCompleto.exe. Espero que aproveches esta herramienta.